la última vez hicimos los primeros pasos ahora vamos a seguir adelante vamos a crear el edificio incluyendo puertas y ventanas ya hemos importado el plano de wg o dxf y ahora comenzaremos la construcción real del edificio nos moveremos al segundo icono responsable de las funciones de creación de todas las superficies exteriores así como el edificio mismo además de eso puedo establecer la dirección norte configurar un nuevo sistema de coordenadas de referencia para exteriores puedo modificar en este espacio mi factor de mantenimiento a un valor calculado o a un número fijo como 0.67 o 0.8 lo que sea que consideres correcto en tu caso aquí puedes definir el lugar geográfico de tu edificio como predeterminado hemos configurado luz en shit ahí es donde está real esto te ayudará a realizar cálculos con luz natural así que comencemos con el nuevo edificio cuando yo comienzo con un nuevo edificio tengo la opción para insertar inmediatamente varios niveles si quiero pero en la mayoría de los casos habrás terminado con un solo nivel o si tienes varios entonces puedes hacer uno primero y luego copiarlo al menos si son similares el uno con el otro me gustaría considerar modificar la altura total del edificio inmediatamente al valor del punto o posición más alto de este edificio que en este caso es 7.24 metros entonces podría ser esto aquí por ejemplo en 7.24 o poder un poco más alto a 8 metros y usar más tarde la construcción de tejados para definir la altura máxima 7.24 sería correcto en este caso puedo comenzar en cualquier esquina del edificio con la construcción vamos a colocar el primer punto lo haré con el botón izquierdo de mi mouse si yo quiero mover el dibujo completo en este caso mantengo la rueda del mouse presionada segundo punto tercer punto aquí tengo un ligero cambio de dirección por lo cual no está completamente alineado este ángulo aquí entonces otro clic aquí y ahora puedo hacer clic derecho y cerrar el polígono o presionar sobre el primer punto solo el trayecto solo el trayecto que quiero este es el edificio en sí mismo echemos un vistazo aquí con los iconos verdes cambias entre vista de plano y vista 3d esta es la vista 3d de lo que tenemos hasta ahora la rotación se realiza manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse de vuelta aquí si quiero tener vistas laterales puedo acceder haciendo clic en este triángulo tenemos vista de frente del lado derecho del lado posterior y del lado izquierdo hasta ahora tengo preparado el contorno exterior de mi edificio ahora voy a pasar al tercer icono con el contorno interior y tengo que preparar todas mis habitaciones déjame comenzar con el que está en la esquina superior izquierda 1 2 3 4 hacemos clic derecho y cerrar ahora que hacemos esto probablemente habrás notado que cuando lo hacemos el punto se define cuando soltamos el dedo desde el botón izquierdo no cuando lo presionas cuando lo presionó entonces dialux evo comienza a buscar cualquier línea para encajar hacemos clic derecho y cerramos de esta manera puedo construir el proyecto entero esto se verá actualmente así y una vez que esto se hace tendremos esta situación con todas las habitaciones presentado según lo previsto como estoy siguiendo la secuencia de estos iconos esto me llevará al cuarto icono el cuarto icono es el responsable de ventanas y puertas puedo posicionar esto en apertura activa puedo dibujar un elemento yo podría cargar sistemas de luz diurna si yo estuviera trabajando con sombras de persianas y si estuviera trabajando con luz natural ahora déjame hacer clic en el catálogo de aperturas en mi caso se ve así cuando comienzas es más corto ahora déjame hacer clic aquí ya que tú puedes de vez en cuando limpiar el historial aquí tienes estas ventanas puertas y ventanas para tejado los cuales son un catálogo estándar de aperturas me gustaría comenzar con la puerta aquí tenemos la primera puerta de aquí para acá me gustaría dibujarlo ahí esa es mi primera puerta vamos a verificarlo en vista 3d desde afuera y desde adentro una vez más dibujar abertura el punto izquierdo punto derecho si considero que esta puerta es correcta tal como está dibujada puedo escogerla y usar la posición apertura activa y colocarla aquí aquí ahí etcétera cualquiera de estos elementos puede ser seleccionado también y puede ser manipulado tenemos tres opciones para modificar las aperturas para puertas y ventanas yo podría moverlos alrededor podría rotarlos o podría redimensionarlos así que puedo ir aquí y cambiar su tamaño esto se puede hacer en dos dimensiones o también en la vista 3d cuando estás en la vista 3d tienes la elección de dirección incluso más obvia porque tienes tres flechas verde, rojo y azul cuando estás muy cerca de una de estas flechas se ponen pálidas y el movimiento se bloquea en la dirección seleccionada horizontal en verde horizontal en verde o roja y vertical en la dirección z con la flecha azul si tú quieres manipular los valores manualmente puedes hacerlo aquí insertando nuevos números y haciendo clic en el botón entrar tal vez te hayas dado cuenta cuando dibujamos una puerta que la dirección de la apertura depende del primer punto que colocamos he estado colocando el primer punto aquí así que la puerta se abre hacia esta dirección por lo tanto tengo que rotarlo el cambio entre estos manipuladores también se puede hacer utilizando el botón tabulador ahora volvamos a la habitación de la oficina aquí seleccionamos ventana estándar y las ventanas se pueden modificar antes de ser insertadas en este lugar pero también se pueden modificar más adelante dibujar nueva apertura desde aquí hasta este punto esta es mi nueva ventana y esta puede ser reubicada más hacia el exterior del edificio ya sea mediante el uso de la flecha verde o usando uno de estos ocho puntos azules son ocho puntos porque tienes cuatro en la parte superior de cada objeto y cuatro en el fondo como verás aquí en la vista 3D esta ventana también se puede usar para el próximo lugar posicionar ventanas y puertas es particularmente útil si tienes proyectos con muchas ventanas y puertas similares ahora echemos un vistazo a otros dos tipos de ventanas está la ventana cuadrada que me gustaría usar como una puerta de entrada de vidrio aquí así que voy a usarla con los dos metros de altura altura de altura de unbral 0 y luego puedo dibujarla comenzando aquí y terminando aquí y luego puedo notar que aquí en este lugar tengo el parte luz de todos modos tenemos estos pequeños triángulos donde se puede abrir algunos campos más así que para la posición del parte luz me gustaría colocarlo más a la derecha asegúrate de que lo has seleccionado antes así que este lugar es el lugar correcto para el parte luz ahora en este caso tenemos una puerta de cristal con un arco entonces usamos el arco comenzamos con una altura de umbral 0 tenemos un aumento que es diferente entre estos dos valores entre el punto más bajo y alto del arco de 60 centímetros y la altura total 4.54 ahora vamos a dibujar el ancho de aquí para acá presionamos el botón escape para que pueda seleccionarlo una vez más y si quieres ser exacto puedes reposicionar justo aquí en este lugar así que ya estamos avanzando en la construcción de este edificio les he estado mostrando cómo insertar puertas ventanas en los siguientes pasos vamos a asignar las zonas de evaluación vamos a completar la arquitectura los elementos de la habitación tejados, techos de plafón y más adelante con colores y texturas finalmente por supuesto también agregar las luminarias gracias por escuchar suscríbete Gracias.